Hoy nos encontramos frente a una crisis climática y social a nivel global. La Tierra es un sistema interconectado y aunque no siempre lo veamos, lo que hacemos en un territorio repercute inevitablemente en otro. Los daños al planeta no solo afectan la salud de las personas, su capacidad de cultivar alimentos, su seguridad y su trabajo. También perjudican gravemente el resto de vidas presentes en los diversos ecosistemas. Ante esta crisis, la sustentabilidad y la mitigación no han sido suficientes. El desarrollo regenerativo intenta ir más allá, poniendo la vida de todos en el centro, a hacer un cambio de conciencia que nos permita sanar, restaurar, convivir y prosperar armónicamente en comunidad de la mano de todos los sistemas vivos. Se trata de volver a mirar y aprender de la naturaleza y su resiliencia ante la emergencia climática. Al tiempo que se revierten los daños causados a nuestra casa común, siempre con tres ingredientes esenciales. Comunidad, innovación y colaboración. Cada día son más las comunidades que se unen al camino de la regeneración. Y varias de ellas han sido apoyadas por Fundación Lepe desde 2017. ¿Quiénes? Organizaciones que trabajan restaurando bosques nativos y humedales. Jóvenes de barrio que han convertido basurales en centros ecoeducativos. Niños que cosechan agua y se comprometen a detener el avance del desierto. Vecinos que mantienen vivo el patrimonio local y fomentan el turismo responsable. Que regeneran. Y comparten fuentes de agua que revitalizan semillas endémicas sumando diversidad a nuestros alimentos y tantos más. Inspirador, ¿cierto? Visita fundacionlepe.cl y descubre cómo diversas agrupaciones dan vida al desarrollo regenerativo a lo largo de Chile. Para que brote un futuro mejor. Gracias. Gracias. Gracias.